hola hola amante del open show te habla drymeca desde bogotá colombia autor de los blogs videojuegos y open show y drymeca.com trayéndote un nuevo vídeo de código abierto hoy vamos a ver una herramienta gráfica una aplicación gráfica para poder conocer las características de la tarjeta gráfica que tengamos instalada en nuestra estación de trabajo en eulínus bien este vídeo te lo traigo desde este equipo que es ubuntu budgi 2204.1 lts la herramienta es de código abierto se llama gpu viewer el código está hosteado en github te dejo el enlace aquí debajo en la descripción del vídeo y cuando ingresamos a esta página de una vez podemos leer que es un frontend a los comandos lx info vulcan info clinfo y es dos infos en eneulínus bien la última versión en este momento es la 1.42 liberada el pasado 5 de julio de este 2022 es una aplicación más que todo pues informativa para que no tengamos que ir a la terminal cuando queremos buscar alguna información de la gráfica que tenemos instalada en nuestra computadora aquí tenemos una serie de capturas y bueno se ve interesante y la ventaja que le veo es que a una persona que le asuste la terminal o que no conozca de los comandos bien pues esta interfaz le va a venir bastante bien ahora eso sí la forma de instalarlo en ubuntu en sus sabores oficiales en linux min y diría que también en debian es por medio de un ppa es decir por medio de un de un repositorio pero hay una forma más sencilla y es que también está publicada en flat hub es decir la vamos a poder instalar por medio de flat pack y es la alternativa que te voy a mostrar hoy bien es la más sencilla porque la otra nos pone a instalar una serie de comandos una serie de paquetes que creo que podría complicarnos bien así que vamos a minimizar aquí bien minimizamos aquí también abrimos la tienda de software bien y aquí en la tienda vamos a buscar gpu aquí nos aparece gpu viewer es esta en formato flat pack si bajamos efectivamente tiene la última versión 142 actualizada hace un mes atrás le damos clic a instalar son 7.1 megas bueno 18.6 megas instalado ya la descargó e instalar le damos clic a abrir cerramos la tienda y aquí está aquí está gpu viewer una ventana diría que bastante grande no vamos a ver esto es lo máximo que la podemos disminuir bien a ver qué más podemos ver en ella bueno lo principal información aquí vamos a tener información de vulcan open gl open cl bien y bueno de una vez nos comenta el dispositivo o gpu detectada bien aquí está es una tarjeta amd es una amd radión la muestra como amd rat v dingray cabe fish bien bueno si bajamos un poco ahora estamos viendo información únicamente de vulcan bien tenemos la información de vulcan también nos da información de la cpu es decir del procesador que tenemos instalado en mi caso un amd ryzen 5 3400g una apu bien nos da también información de la memoria ram interesante también el servidor gráfico que detecta bien el escritorio la versión del kernel bien y bueno tenemos más pestañas aquí están los límites tiene una caja de búsqueda lo cual se agradece porque miren cuánta información bien propiedades también bastante información también tiene una caja de búsqueda funciones o características también tiene bastante información extensiones todo esto es de vulcan formatos tipos de memoria bien colas instancias superficie y grupos bien esto por la parte de vulcan bien también si nos cambia cambiamos perdón a llv m pipe vamos a ver hizo el cambio y ahí hizo el cambio bien siempre se demora un poquito en hacer el cambio no no lo toma de una vez ahí está y bueno cambiando de dispositivo cambia el logo bien siempre se se toma su tiempo bien vean cómo cambia el logo ahora me cambié para amd nuevamente ahí está ahora si miramos opengl nos dice que el vendedor es amd bien ahora sí nos muestra el nombre de la gráfica una amd radeon 6600 xt bien y bueno ya la versión de opengl core más información ahora de extensiones de opengl también con una caja de búsqueda opengl bien egl aquí tenemos esta parte que nos dice mostrar los límites de opengl nos abre otra ventana bien interesante qué más podemos mirar mostrar glx frame buffer aquí está bastante información y todo esto es realmente tomado por medio de los comandos pero con la facilidad de que no nos toca ir a una terminal a ejecutar los comandos sí sé que hay muchas personas yo incluido que nos gusta utilizar más la terminal pero es claro que a un recién llegado si lo mandas a utilizar la terminal pues no le va a gustar mucho así que este tipo de aplicaciones viene a rescatar a esas personas y me parece muy bien me parece excelente porque miren que se ve bastante bastante fácil ¿no? de utilizar ya otra cosa por supuesto es encontrar lo que estemos buscando ¿no? pero por eso hemos visto que tiene cajas de búsqueda para buscar dentro de tanta información por ejemplo aquí opencl el nombre de la plataforma número de plataforma en caso dado de que tengamos más de una número de dispositivos el dispositivo detectado aquí está la la gpu bien mira que aquí nos da también la el stack gráfico nos dice que es mesa bien ¿qué más podemos mirar acá? detalles del dispositivo más información sobre la gpu interesante bien y bueno todo esto de forma gráfica y por último aquí la parte de los créditos bien los créditos de esta aplicación gpu viewer versión 1.42 aquí nos dice que por ejemplo bueno nos da la el url del repositorio en github también nos dice que para realizar esta aplicación utilizó python 3 gtk3 y bueno los comandos glx info vulcan info click info etc etc bien y bueno aquí hay otros botones el chain log ver la licencia preguntas y respuestas reportar un bug si le quieres donar al desarrollador por medio de libera pay o irte directamente al repositorio en github o contactarlos o contactarlos no sé si es una única persona creo que es una única persona bien ya me comentarás si le das una oportunidad a gpu viewer muchas gracias a los miembros del canal chao chao y nos vemos en internet